Hoy en el marco conmemorativo del Día Mundial del Agua, el presidente Leo Montañez está haciendo presentación del Plan Maestro de Agua. Y qué mejor lugar que hacerlo que justo aquí en este nuevo tanque de acero vidriado que está próximo a estrenarse y que forma parte de este plan. Esta será la respuesta a las necesidades de las familias de Aguascalientes. Este plan se logró mediante un diagnóstico muy puntual que se hizo en el municipio para solucionar los problemas tanto en comunidades como en colonias. Y así garantizar el servicio del agua en su máxima calidad. Esto por ti y tu familia. Por la ciudad de tu vida. Con estos proyectos vamos a reducir los tandeos, que la gente tenga una mejor calidad de agua y sobre todo una tarifa más justa. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!